No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Damas y caballeros, por fin el equipo está completo. Uno por uno los jugadores de cuadro y outfielder se fueron encontrando con lanzadores y receptores de sus respectivas novenas, listos para escribir una historia más en el libro del Rey de los Deportes. Como es costumbre, Arizona y Florida le abren sus puertas al espectáculo de la Major League Baseball, donde las metas se forjan, la motivación crece y la preparación es el objetivo principal. El béisbol no descansa, gestiones de vuelos, medidas uniformes, material para entrenar, horarios de prácticas, habitaciones de los jugadores y un sinfín de detalles para hacer sentir al béisbolista como en casa. Primer día de trabajo, un entrenamiento duro bajo el sol que irradia los campos con la única finalidad de ponerse a tope y alcanzar su máximo nivel. Es como recordar ese primer día de escuela después del regreso de vacaciones, lleno de nervios y alegría, sentimientos encontrados. Y al llegar al salón de clases, te reencuentras con tus compañeros y te das cuenta que la mayoría sigue ahí, en la butaca de siempre. Algunos otros ya no están porque han sido cambiados de escuela. Así es en el béisbol y así es en la vida. Saludas a los nuevos miembros de tu familia desde hoy hasta octubre, entre risas, abrazos, anécdotas, pláticas y emociones. Pero sobre todo, unión. Al lado contrario de la calle está el adiós. Ese largo abrazo con lágrimas en los ojos al despedirse de sus padres. Ese beso que le dan a sus parejas deseándoles la mejor de las suertes. Esa mirada que le regalan a sus hijos que los convierte en superhéroes. Esas palabras de aliento que reciben de la gente que los admira desde todas partes del mundo. Ese adiós en el aeropuerto con miles de imágenes que pasan por la mente. Estas promesas por cumplir de salir y luchar día a día para ganarse un lugar en el primer equipo. Aficionados a la pelota caliente. Comenzó el mambo. La liga del cactus y la toronja están de regreso. Los actores principales de esta película ya están practicando el guión que le corresponde a cada uno. Mientras esperamos las imágenes que serán rodadas a través de nuestras pantallas. Disfrutemos de los peloteros. Simple y sencillamente disfrutemos del mejor béisbol del mundo.